¿Cómo están? Quería retomar un hecho en el que estábamos ahondando en el momento en que se reanudó la audiencia y he referido al papel de Carlos Enrique Areisa. Areisa, Uribe ha dicho, ha sostenido en varias ocasiones durante esta intervención en la mañana que no era testigo contra él ni contra su hermano. Pero lo que no ha dicho es que era usado como testigo contra Iván Cepeda mandado por un lado por Luis Alfredo Ramos ya condenado por sus relaciones con los paramilitares y por otro lado por José Obdulio Gaviria. Y esto es muy interesante cómo se estructura esto y cómo finalmente el señor Carlos Enrique Areisa resulta asesinado. Él sabía que tenía los días contados, les he contado ya en esta columna, vamos a recapitular. El antiguo paramilitar conocía demasiados secretos. Tenía claro como pocos el funcionamiento de las mafias en Bello, Antioquia, su pueblo natal y cuáles eran los políticos que trabajaban para esos clanes. También estaba familiarizado con los poderosos aliados de la oficina de Envigado y los aliados que tienen la legalidad de esa oficina. Sin embargo, según lo declaró ante la justicia, su mayor temor venía de unos papeles en blanco que había firmado. En su última declaración ante Sandra Yepes, la magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Areisa dio a entender que paradójicamente donde se sentía más seguro era en la cárcel. Miremos. Tenía razón. El pretendido beneficio de casa por cárcel que le concedieron le permitió a sus enemigos matarlo el pasado fin de semana. Carlos Enrique Areisa, de 38 años, ya no quería contar nada de lo que sabía. Oigamos. Este hombre que había pasado la mayor parte de su vida entre bandidos temblaba de miedo cuando la magistrada investigadora le preguntó por la historia de una carta en la que aparecía su firma. La verdad es que yo no quisiera hablar de ese tema porque es que detrás de ese tema viene una situación muy delicada, demasiado delicada. Cuando la magistrada le preguntó a qué temía, Areisa contestó, oíganlo ustedes. Bueno, Areisa se mostraba aterrorizado. Cuando le hablaban de la carta en la que supuestamente él había escrito para retractarse de sus señalamientos contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y cambiar su testimonio para poner en cambio a declarar contra Iván Cepeda. En esa diligencia aclaró que realmente él no había escrito eso. Mírenlo. Me dio dos hojas en blanco a la persona que me visitó y esas dos hojas eran una prueba de confianza para no terminar yo muerto después. Y bueno, Areisa tenía pánico de contar. Ustedes lo pueden ver ahí en la diligencia. Tenía mucho miedo de contar a quién le había firmado esos papeles en blanco. Mírenlo. Finalmente le relató que había empezado a recibir amenazas poco después de comunicarse con los abogados de Luis Alfredo Ramos. Con Luis Gustavo Moreno, el zar anticorrupción que después sale detenido en Estados Unidos por intertar cobrarle un soborno a un exgobernador. Y con su socio, que se llama Leonardo Pinilla y es conocido con el alias del porcino. A la cárcel fueron a visitarlo dos hombres. Oigan lo que él cuenta. Leonardo Pinilla me visitó un día después aquí en la cárcel de esa llamada con el investigador de nombre Jeffrey. No recuerdo el apellido, pero fue un investigador de nombre Jeffrey Garavito. Desesperado por las amenazas, decidió, nadie le preguntó por qué, llamar a un conocido personaje al que terminó dejándole una razón. Oigan, ¿a quién se le ocurrió llamar? José Obdulio Gaviria, que había sido, digamos, uno de los principales consejeros de Álvaro Uribe durante su presidencia y que después resultó elegido senador también por el deseo de Álvaro Uribe. El ingreso de Restrepo a la cárcel, conocido con el remoquete del patriota, está registrado en las cámaras de seguridad y en los libros de la guardia. Ustedes ahí pueden ver el papel que lo atestigo. Según el testigo Areisa, el testigo asesinado Areisa, recibió al enviado Restrepo con estas palabras. Rodébulo. Las cartas fueron ampliamente difundidas por los medios para desacreditar al testigo. Contra Ramos y al senador Cepeda. Dos periodistas, a los que en su momento les llegaron las supuestas cartas de Areisa, me contaron que la recibieron de manos del hoy detenido Luis Gustavo Moreno y por correo electrónico de una empresa llamada Criminal Defense Investigation Unit. En esa firma trabaja un investigador llamado Jeffrey Garavito. A manera de epílogo, les quiero mostrar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en donde pidió protección especial para los testigos Juan Guillermo Monsalve, Pablo Hernán Sierra y Carlos Areisa. Areisa ya está muerto y Monsalve ha sido sometido a amenazas, a presiones y a dos atentados que ha sufrido en la cárcel. Vamos a hacer el receso y volvemos en una hora en esta audiencia en donde habla el expresidente Álvaro Uribe. Muchas gracias a todos. Gracias, Jonathan. Gracias, señor. Nos vemos en un ratico. Gracias. 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 Gracias.